En primer lugar, nos hemos presentado, CATEG es el principal centro tecnológico aeroespacial privado en España y tenemos una fuerte experiencia en el desarrollo de sistemas y funcionalidades avanzadas y autónomas para UAS y para EVTOLS. Además, hemos explicado cuáles son estas tecnologías que hemos desarrollado, por ejemplo, detección y limitación automática de otras aeronaves de obstáculos que mejoran la seguridad de las operaciones. También tecnologías de cooperación entre varios UAS que mejoran la eficiencia, por ejemplo, en tarea de logística y, por supuesto, también tecnologías para mejorar la precisión del posicionamiento en entornos urbanos. Además, hemos identificado los principales retos, entre ellos cómo cualificar estas nuevas tecnologías para que se puedan utilizar en los futuros UAS y también las oportunidades donde hemos destacado que se debe ganar experiencia empezando con operaciones en entornos de menor riesgo, como entornos rurales, para ganar experiencia en operaciones más complejas que requieren la integración de los drones en el espacio aéreo. Bueno, pues desde CATEC, en concreto desde la unidad de fabricación aditiva, hemos sido partícipes de esta segunda jornada de la ADM, de la Aerospace and Defense Meeting aquí en Sevilla. Y, bueno, hemos tenido la oportunidad de pertenecer a uno de los principales paneles que han ocurrido durante la jornada sobre la implementación de las fabricaciones aditivas en el sector de la defensa. En CATEC venimos trabajando en fabricación aditiva y en su implantación e industrialización en el sector aeronáutico y espacial principalmente. Hemos desarrollado muchas aplicaciones en el marco de diferentes proyectos de IMAGD que están actualmente en servicio, que están actualmente volando, diferentes aeronaves y satélites y lanzadoras. Y, bueno, ha sido una magnífica oportunidad de mostrar a la audiencia que ha podido asistir nuestra experiencia, por supuesto, en colaboración con Nova Indef y con otras empresas con las que hemos pertenecido al panel.